¿Para qué? Para darte vuelta Ninguna ¿Cuando te vas en auto? Oh, con la cosa, con la grúa yo lo hago ¿Has grafo? Con la barriga 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 Te toca trabajar mañana No, tengo una semana libre ¿Dónde... No me constuca menos a ti Las niñas de semana Castro ni a trabajar, ni a mirar nada que tengo una semana libre que bueno más tiempo más descanso más tiempo para estar con la familia más tiempo para comer he escuchado harto que en Estados Unidos es verdad que cuesta quedar con los amigos como la gente que viene como de lugares de donde venimos nosotros como ejemplo de Sudamérica, Centroamérica donde por ejemplo uno ve a la familia todo el año todos los días allá generalmente se ven tres veces al año, cuatro veces al año si, si y ya la acepta no, solo un error de ver y he escuchado también que como que por ejemplo para los amigos se me ocurrió si vamos a contar contigo allá en Estados Unidos y somos amigos, nos contamos y tenemos que ponernos de acuerdo así como la agenda a ver que bien tienen tú disponible y eso aunque cuesta mucho conseguir no, porque mi familia está aquí pero tu amigo para ponerse de acuerdo con tus amigos que son gringos no, yo no tengo amigos gringos no, yo no tengo no, yo no tengo que me voy a contar contigo no, yo no tengo que me voy a contar contigo Depende, el sistema no tiene a nadie Porque es muy distinto el tema de compartir con alguien Ahí te invite Dejame hacer la cama y te apuesto ya No como otro No como otro No como otro Oye Rey Ey Último auto porque me voy a tener que robar porque mi abuela se quiere acostar Ok, voy, voy ya Último auto y emoteamos Ok Mañana a las 7.17 a las 10 horas de Chile No, yo estaba ahí el día entero Invítame Bueno ¿Pero por qué no has querido hacer ningún amigo gringo? ¿O no se te ha dado la oportunidad de conocer a alguien que sea como tu amigo? No, no Oye Estoy como muy cerrado ¿no? Como que cuesta mucho hacer un amigo Allá No, ni tanto Ya te invité a los rincones Ya Ay ¿Por qué? No Yo te invité Ya 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 ¿Puedes moverte un poquito la jarra? ¿Puedes meter la huerta debajo? ¿Puedes moverte un poco? Oye ¿Puedes moverte un poco? ¡Moderita, maldita mujer! ¡Wua! ¡La desgracia es negativa! ¡Ay! ¡Mi cartucho de verma! ¡Ay, Dios mío! ¡Si el gordo era difícil este mal! ¡Pérate maldito! Castro, ¿tú has jugado a Resident Evil? ¿Cuál de todos? El 5 Yo creo que yo lo tengo Rey, que jugaste al Village Oye Rey, jugaste al Resident Evil Village No sé si lo he jugado Yo he jugado mucho, pero empecé 2 Claro, digo yo El Village es bueno este juego Me encanta El Village es el último Mierda ¡Gracias! 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 allá ya yo estoy entrando para el helicóptero pendejo cuál o no no tiene fallos pero también no, pero a allá no, a Kree mierda hay otro lado que me gustó más wey es como una está donde la hice antes fue bajado dos veces, no te llevaba una bolsita de basura tú dos veces bajó y esa bolsita de quién esa mía quién te la dio todo eso fue bajado todo eso fue bajado todo eso fue bajado sal sal la sal es para todas las comidas esto no tiene no han visto a una persona comerse un plato de comida sin sal y te lo pasaste al residente Bill Castro y te lo pasaste al residente Bill Castro ya moví ya moví ya moví a este sí el peyote moví no 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 ¿Qué piensas, ayúdame? ¿Qué piensas, ayúdame? ¿Qué piensas, ayúdame? ¿Qué piensas, ayúdame? ¿Qué piensas, ayúdame?